La religión de la música Siempre la religión ha amado la música y ésta ha buscado y encontrado en ella inspiraciones sublimes. Pregunten a la historia de la religión y hasta en el seno de las persecuciones, pregunten a la historia de la música y verán que los más ilustres representantes de este arte fueron casi todos hombres de religión que sacaron de su fe y sus prácticas religiosas sus más hermosas y más sublimes inspiraciones. Amigos míos, es de esta alianza profunda que existe entre la música y la religión que voy a hablarles. Dígnase Santa Cecilia, la gloriosa patrona de los músicos, bendecir mis palabras, haciéndolas producir frutos de salvación en sus almas. La música es muy útil, eleva el alma, consuela al hombre en medio de las pruebas y de los dolores de la vida. Templa y pule los hábitos. En una palabra, la música eleva el alma. Como la música y mucho más que ella, la religión eleva el alma. La religión, decía Montesquieu, da a la virtud las más cariñosas esperanzas, al vicio impenitente, justas alarmas y al verdadero arrepentimiento, la certeza del perdón. Pero, sobre todo, trata de inspirar al hombre amor, suavidad y piedad por los hombres. La santa religión establece relaciones íntimas y numerosas entre el hombre y la divinidad. Eleva al hombre hasta Dios. La música consuela al hombre. Escuchen lo que nos dice la Biblia. El rey Saúl es prensa de una enfermedad bajo el imperio del espíritu maligno. Por turnos, la envidia, el odio, el remordimiento, la desesperación, le hacen sufrir horrorosos tormentos. Pero todo esto se desvanece cuando aparece ante él el pastorcillo David, haciendo resonar con sus dedos ágiles las cuerdas de su arpa sonora. Compañera fiel del hombre, la música embellece su existencia y le ayuda a soportar todas las penas y los cansancios. Como la música, y mucho más que ella, la religión consuela al hombre en medio de las tristezas, de las angustias, de los remordimientos y de las pruebas de la vida, al mostrarle después de esta vida perecedera, otra vida mejor. La religión tiene remedios para todos los males, consolaciones para todas las tristezas. Escuchen esta página sublime del Santo Evangelio que ha arrullado y consulado tantos dolores. Felices, felices los que lloran porque serán consulados. Felices los que son misericordiosos porque les será hecho misericordia. Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios. Felices los que sufren persecución por la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Seréis felices cuando los hombres os maldecirán, os perseguirán, os agobiarán con males a causa de mí. Concebida para nuestras miserias y necesidades, la religión cristiana viene a ofrecernos sin cesar el doble cuadro de las aflicciones de la tierra y de las alegrías celestiales, nos decía Chateaubriand. La música templa y pule los hábitos, por esto se le ha dado un lugar tan importante en la educación de los niños y de los jóvenes. La fuerza de la música es tan grande para templar los hábitos que los animales feroces ellos mismos no son siempre insensibles a esta influencia. Como la música y mucho más que ella, la religión templa y pule los hábitos. Amigos míos, la primera condición para ser un buen músico es conocer los principios de la música. La primera condición para ser un buen cristiano es conocer las reglas, los principios de la religión. Del mismo modo que es necesario para hacerse un buen músico, aprender y conocer el solfeo, del mismo modo, es necesario para hacerse un buen cristiano, aprender y conocer los principios de la religión, saber su catecismo. El santo cura de Ars decía, con un cristiano instruido en la religión, hay siempre recurso. Si se extravía durante algunos tiempos, podrá regresar a los buenos sentimientos. Pero con un cristiano que ignora la religión, no se puede esperar nada más. El más gran número de los que se condenan, se condenan por ignorancia sobre las verdades de la religión, decía el sabio Papa Benito XIV. Del mismo modo que hay personas que hubieran sido músicos muy talentosos si hubieran aprendido la música y que a falta de esto se han quedado en la oscuridad, hay personas que se hubieran elevado hasta grandes virtudes si hubieran aprendido el principio de las verdades de la religión y que a falta de esto se han podrido en el vicio. Un condenado a muerte famoso, Ravatschol, al subir al cadalso decía, si me hubieran enseñado a conocer a Dios, yo no estaría aquí. La conclusión que se impone es que debemos aprender los principios y las verdades de la religión. Es lo que ustedes, sobre todo, padres y madres de familia, padres y abuelos, deben cuidar. Instruir a sus hijos y nietos sobre los principios y las verdades de la religión y procurar muy cuidadosamente que frecuenten el catecismo. La segunda condición para ser un buen músico es practicar la música. Un músico que dejaría de cultivar la música, de entretener sus conocimientos en este arte o que tocaría solamente de cuando en cuando, dejaría rápidamente de ser un buen músico. Un cristiano que deja de practicar los deberes de la religión o que los cumple solamente de cuando en cuando, deja enseguida de ser un buen cristiano. Cae poco a poco en la indiferencia religiosa, que es un mal terrible y que compromete seriamente la salvación de su alma. Queridos amigos míos, ¿qué decir de esta música dicha moderna, si se puede llamar esto música? Son más bien sonidos desagradables, agresivos y muy a menudo inspirados por Satanás. Al ver a estos dichos músicos, se puede incluso entender lo que ocurre en los infiernos. Todas estas músicas que llamamos el rock, el rap, la música pop, la música folk, punk, metal, tecno y tantas otras, nada de esto puede elevar, muy al contrario. Desgraciadamente a veces este tipo de música llega hasta a nuestras iglesias. Oh, cuán triste es el corazón de la Santísima Virgen en este tipo de música en la cual se insulta a su divino hijo. A veces ustedes no entienden, puesto que es en otro idioma, pero son siempre groserías, vulgaridades, blasfemias, ideas contra la familia y contra los jóvenes. Ah, amigos míos, rechacen lejos de ustedes este tipo de música. Velen por sus hijos a fin de que no sean adoctrinados por este tipo de cosa. Enseñenles lo que es la verdadera y bella música, esta música que eleva el alma hacia Dios y que rechaza para decir así todo lo que es malo en el espíritu, para poner la paz en los corazones. Queridos amigos míos, les conmino en el nombre de Dios que les ha creado, en el nombre de Jesucristo que les ha redimido al precio de su sangre, en el nombre del Espíritu Santo que les ha santificado, que sean músicos o no, en el nombre de las generaciones futuras que necesitan tanto sus ejemplos de fe y de religión. Sean buenos y excelentes cristianos, fieles a todos los deberes, a todas las prácticas de la religión, a fin de que, cuando llegue el gran día del juicio del cual habla el Evangelio, no sean puestos entre los malos cristianos, entre los reprobados, sino al contrario, sean puestos a la derecha de Cristo, cerca de la Virgen María, entre los coros armoniosos dirigidos por Santa Cecilia, puedan cantar con ella y los ángeles durante la eternidad las glorias y las misericordias del Señor. Por esta razón, todos juntos, decimos a nuestra Madre del Cielo, Madre al corazón doloroso e inmaculado, sálvanos, salva a los jóvenes, y la bendición del Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.